hola queridos amigos traders bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis trading formación con mauricio orsini siempre con ustedes cada semana maury forex puntocom falta poco al fin de este mes viernes 27 de octubre estamos listos para ver la situación del dólar divisa principal de los principales pares de divisas y cfds de nuestra watch list les recuerdo que siempre estamos hablando de la metodología de acción del precio entonces gráficos desnudos entre comillas con sólo nuestras líneas de soportes y resistencias y time frame diario entonces cada vela que pueden ver en la pantalla representa un entero día de negociación entonces esto quiere decir que el análisis principal que vamos a realizar para buscar oportunidades de trading lo vamos a hacer como siempre al final de la sesión una vez al día entonces todo el día con nuestros aparatos nuestras plataformas apagadas comenzando entonces con el dólar tenemos a la vista seguramente un movimiento de lateralidad de corto plazo en las últimas semanas como pueden ver un sube y baja con una cotización que sigue bloqueada entre esta zona de mínimo y este techo de los 13.200 puntos un precio que se encuentra cerca a la zona superior tendencia de todas maneras siempre alcista para el dólar como pueden ver entonces sigue la idea de buscar una oportunidad en compra una señal de acción del precio en compra sería mejor ver esta señal ligeramente más abajo alrededor de la ema 21 si será posible pero de todas maneras en este momento evaluaría sólo entradas en compra de usd y esto qué quiere decir mirando el gráfico de los pares de divisas con el dólar por ejemplo con el dólar al denominador significa que buscaré en libre usd por ejemplo un movimiento ligeramente al alza hacia la media móvil y luego una nueva oportunidad en venta lo mismo por ejemplo con auto usd o también con euro dólar aunque en realidad yo personalmente tengo ya un trade abierto aquí en el euro dólar con después de este casi engulfing descendente que tuvimos tres días atrás y estoy adentro a esta posición con un stop ya colocado a nivel de entrada para quitar el riesgo de la operación sobre todo después de esta de este mensaje poco bajista entre comillas que tuvimos el día de ayer ahora veremos obviamente qué sucederá pero de todas maneras para todos aquellos que no tienen una operación abierta en el dólar seguramente yo aconsejaría en este momento por lo menos por lo que se ve en el gráfico una posición más a la baja que al alza y con una eventual señal de trading en la zona donde estamos ahora muy cerca a la media móvil con la potencial reanudación del movimiento principal descendente y un target donde tengo ahora mi nivel de take profit obviamente lo veremos personalmente y con los amigos traders de mi comunidad de trading hablaré de esto esta noche como saben cada día yo suelo publicar en mi página mauryforex.com un vídeo de trading y formación de explico mi operativa real entonces un vídeo de trading y también un vídeo de formación porque explico las señales de trading explico la las diferentes entradas las gestiones de las varias operaciones así como tantas otras cosas como correlaciones money management gestión del riesgo y todo hoy día que es viernes se publicarán dos vídeos uno específico sobre forex y uno sobre el accionario donde veremos eventualmente la situación y la variación del euro dólar como operación y obviamente también nuevas eventuales operaciones oportunidades de trading por eso si todavía no lo hicieron los invito a probar el servicio que es totalmente gratuito por un mes si quieren y veremos no solo la situación del euro dólar sino también el otro trade que yo tengo abierto en el mercado accionario con exxon que es un trade short abierto esta semana también en este caso con el stop a nivel de entrada entonces estoy intentando seguir cuanto más posible la operación también tengo el trade que creo vieron la otra vez que sigue abierto del libra yen que sigue en ganancia con también en este caso el stop a nivel de entrada y una situación de lateralidad yo estoy esperando al fin si será posible una fuerte ruptura al alza y una continuación del movimiento alcista en línea con lo que vimos en el semanal con esta fuerte pin al alza un escenario muy alcista para libra yen pero por el momento estamos en esta fase de lateralidad que en realidad caracteriza no solo libra yen sino casi todos los pares con el yen por ejemplo euro yen miren el movimiento lateral miren también audi yen un poquito más amplio pero de todas maneras un sube y baja y una media móvil totalmente plana entonces difícil la operativa por lo menos con un método tipo daily en los pares con el yen a excepción probablemente de dólar yen que gracias sobre todo la fortaleza del usd destaca este movimiento al alza lento pero continuo con un precio que se estaba apretando en la zona de resistencia la rompió el día de ayer aunque con una sesión no muy fuerte no una verdadera vela de fuerte breakout pero seguramente un movimiento por encima de toda la zona clave de resistencia en este momento tenemos un ligero movimiento la baja de corrección obviamente es temprano para considerar la vela desde un punto de vista operativo porque estamos todavía a más de 12 horas al cierre de la sesión entonces veremos hoy día pero buscar como les estaba comentando también antes hablando del dólar buscar una oportunidad en compra de usd potencialmente un poquito más abajo sería mejor pero veremos porque también una entrada a la ruptura del máximo de hoy con un target aquí arriba podría ser muy interesante lo veremos en el vídeo esta noche si quieren entrar en la comunidad amigos del forex los cfds bueno los índices estábamos viendo antes el movimiento bajista de exxon favorecido por una tendencia short de los índices de wall street de nasdaq a la baja también el estándar de impulsos como pueden ver dow jones también el dax para todos estos índices buscaré una momentánea corrección hacia arriba en el caso del dax por ejemplo en esta zona estática y dinámica de resistencia de los 15 mil 14 mil 950 puntos para buscar una nueva oportunidad en venta menos interesante en este momento el escenario de los metales preciosos sobre todo de la plata no me gusta mucho el oro un poquito mejor con movimiento alcista buscaré una corrección a la baja para luego considerar una señal en compra cuidado al movimiento alcista del gas porque ayer con fuerza subió pasando de una zona clave a la otra prácticamente que está alcanzando en este momento a nivel 3.57 cuidado porque el movimiento ha sido tan fuerte sobre todo el día de ayer que una eventual señal en venta aunque en contra de la tendencia el día de hoy podría ser interesante para entrar en un movimiento de corrección aprovechar de una corrección antes de buscar como sería mejor hacer en realidad una señal en compra a favor de la tendencia veremos lo veremos también esto al final de la sesión en mi vídeo por eso los invito a entrar en la comunidad amigos del forex entrando en la página análisis mercados de mi sitio como les estaba comentando cuídense mucho entonces espero que el vídeo haya sido de su agrado de su utilidad y nos veremos la próxima semana con un nuevo vídeo feliz fin de semana para todos ustedes hasta la próxima con Mauricio